Dice, el tema es de la gratitud de Dios, todo nos da gratis, la vida, la vista, el perdón de los pecados, hacernos hijos de Dios, todo es gratis, el matrimonio, el curar las enfermedades, todo es gratis. Entonces dice, ah, si un patrón tiene un criado y llega del campo, no le va a decir siéntate a comer, hazme de comer a mí y luego hasta de comer a ti, o no, no tiene Dios por qué dar las gracias de nadie, ustedes ven a Dios como un patrón, voy a ir a misa pero quiero sacarme la lotería, quiero ir a misa pero levantar unas cosechonas, voy a ir a misa pero que se muera mi suegra, para que me deje la herencia, pues negocia, pinche bola de interesados, hay que hacer las cosas sin interés, mi obligación es no casarme, confesar a los enfermos, ayer llegué a las once de la noche, de celebrar una misa del santo entierro, miren, me dan las dos de la mañana, padre, pistolas, ¿qué quieres pinche borracho? son las dos de la mañana, se está mirando mi jefe en Morelia, ahí no hay ni un pinche padre que los confiese, ¿dónde está? en el sanatorio de la luz, ahí voy hijo, me pongo los pantalones, me pongo la cuarenta y cinco, saco el santísimo y ahí voy, a ver cabrones, ¿quién fue por mí? yo padre, ¿dónde está su jefe? allá está en el segundo piso, a ver vamos, te voy a poner los óleos, pa, pa, no hay ni un pinche padre en Morelia, nomás el padre, pistolas de Chucándero, ahí te verás si te quieres confesar con él, pinche hijo dijo, pues ya no sea con ese, hijos de la chingada, a las dos de la, tres de la mañana vengo sin las gracias, sin gasolina, desvelado, pinches malagradecidos y todos me echan pedos.